Mira, le vas a poner una de estas en cada comida, ¿vale? Pobrecita, si es que es muy mayor. Ponle una inyección de esas para que no siga sufriendo. Oye, que te la pongan a ti. ¡Si es que me muerde los calcetines! Joder, las movidas que se montan en las rebajas. Tengo un pelo aquí de una. Marisa, Valentín tiene bronquitis asmática. Bueno, pues haz de una bufanda, a mí que me cuentas. Dice Bea que es por el humo de tu tabaco. No, a ver, he dicho que es una posibilidad. ¿Tú, lesbias, venido aquí a putearme? ¡Estás matando a mi perro! Va a acabar teniendo cáncer de pulmón por tu culpa. Coño, que no me siga a todas partes. Lo que pasa es que le pone la nicotina. Bueno, yo ya me marcho, ¿eh? Ya mañana bajo otra vez. Espera, espera. ¿Qué te debo? Ah, nada, mujer, somos vecinas. Ay, pues mira. A mí se me ha puesto un dolor aquí en el lado izquierdo. Ya, concha, pero es que yo soy veterinaria. ¡Hombre! Pero no dicen que venimos del mono. Es que tú cuando ves algo gratis te tiras en plancha. Marisa, se acabó el fumar en esta casa. Vicenta, devuélveme la cajetiña que te juegas la vida. No, ya está bien de que pongas en peligro la salud de todos. A partir de hoy esta casa es un espacio libre de humos. Ya está bien de fundamentalismos. Me estás coartando mis libertades. Madre mía. No va a haber quien la aguante. Pues que se vaya a fumar a otro sitio. Ay, mi perrito bonito que tiene dos. José, mi, ¿nos oyes bien? Tío, que estoy en clase. ¿Qué pasa? Tú escucha. Bueno, Paquito, ya estamos todos. ¿Qué es eso tan importante que nos tienes que decir? Lourdes está embarazada. Nos vamos a casar. ¡Guau, qué marrón, colega! José Miguel Cuesta, fuera de clase. Bueno, pero tranquilita, ¿eh? Bueno, que alguien diga algo, ¿no? Espera, espera, que estamos guardando un minuto de silencio. Es duro perder un amigo en circunstancias trágicas. Es que el consejo de sabio no te ha enseñado nada. Bueno, vale, está embarazada, pero ¿por qué tienes que casarte con ella? Es que ha hablado con su familia y lo han decidido entre todos. ¿Y tú dónde estabas? Yo, aquí. ¡Qué puto! Paquito, ¿pero tú quieres a Lourdes? Muchísimo. ¿Lo veis? Si es que no pone de su parte. Ey, tío, ya estoy en el pasillo. ¿Qué careto tiene Paco? Espera, que le saco una foto. Dame cambio, que estoy sin gasolina. Lo siento, Marisa, pero sí ya no vendemos tabaco aquí. ¿Y dónde coño está la máquina? No, no hay máquina. En cumplimiento de la recién estrenada normativa, ha decidido que este local sea un espacio de no fumadores. ¿Y eso? Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo. Irreguladora de la venta, suministro, consumo y publicidad del tabaco. ¿Y yo dónde compro ahora? Pues en el estanco. Pero eso está a tres cigarros. Si yo solo tengo el de emergencia, no llego. Ah, la prohibición, lógicamente, es extensible a toda la fauna que pulula por aquí. Si queréis reuniros, tendrá que ser en otro sitio. Muchas gracias. Perdonadle, es que está cicatrizando emocionalmente y no... ¡Qué persecución! Estoy hasta los huevos. Hacer puñetas, no fumo más. ¿Cómo dice? ¡Perfecto! Porque me acaban de llegar unos parches de nicotina. ¡Vete a la mierda! A esta hora de parches, ¿eh? Que los enrolla en Blancanuto y se los fuma. ¿Pero Marisa va a dejar el tabaco? Eso es un sinsentido. Es como ver a Raúl con la camiseta al Barça. José Miguel, ¿qué haces en el pasillo? Al despacho del director. Oye, cabrón. ¿Cuál gallaca te he llamado yo? Es que estaba muy interesante. Anda, chaval. Carlos, tío. Piensa un poquito en el consejo de sabios. ¿Qué te cuesta hacer el videoclub local de fumadores? Nada, si lo hago para putear. Es que he empezado el año como resentido. Como con necesidad de volcar mi frustración con los que me rodean. Por ejemplo, a ti se te ven muchas más entradas. Se te está cayendo el pelo. Y mientras te lo digo, disfruto. Carlos, no puedes hacer que tu vida gire alrededor de una tía. Porque te falla y se va todo a la mierda. No. No, no. Es muchísimo más profundo que eso. Estoy completamente perdido en la vida. Tengo 31 años y voy sin rumbo. Pues como todos. Tú nunca te has hecho la gran pregunta. ¿Si el Atleti va a volver a ganar alguna liga? No. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué asecas? ¿Cuál es el sentido de la vida? Tú a veces no tienes como un dolor del alma, como un vacío espiritual. Rum, 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 rum. Tío, léete los prospectos. No puedes dejar los antibióticos de golpe. Estoy bloqueado. Necesito una respuesta. Bueno, pues mientras, vete comprando papel del váter. Que se ha acabado. Doble capa. Perdón. Tengo que colocar esto. Eh, 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 eh. ¿Eh? ¿Qué haces? He llamado a mi hermana y le he contado todos los problemas que me estáis causando como arrendatarios. Y se ha hartado. Quiere vender el piso. Perdona, pero no puedes echarnos. Tenemos un contrato por seis meses. Firme con la izquierda. Ningún grafólogo puede decir que esa firma es mía. Nunca subestimes a un presidente de comunidad. Ah, yo recomiendo que tengáis las maletas hechas. Este piso en pleno centro es un bombón. Vamos, no me jodas. Oye, ¿y si te compramos, Carlos y yo, el piso? Sí, claro. A vosotros os lo voy a vender. ¿Qué tal, cariño? Bien, 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 bien. ¿Ya has llegado al orgasmo? Sí, 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 sí. Es que te he notado así como, no muy... No, no, es que yo interiorizo mucho los orgasmos. Como en esta casa se oye todo, pues... Oye, no me engañes, eh, que yo soy un señor mayor, eh, y... Señor director, es que usted me pone los deberes muy rápido. Ya, ya, porque te he dejado la mitad. No, 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 pero ha sido un minuto y medio bestial. Esto es como el toro mecánico de la feria, que te caes enseguida, pero te lo pasas... Oye, me he comprado un libro, eh. Controlar la eyaculación es fácil. Se trata de ejercitar el músculo pubococígeo, y cuando voy al baño a hacer pis, pues abro corto, abro corto, eh, vamos. Yo, me han dicho que eso funciona, vamos. Yo es que estaba pensando que a lo mejor si cambiamos de fantasía a algo que te excite menos, no sé... Funcionaría de correos. No, 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 no. Presentadora de la dos, de por la mañana. Eso es... ¿No? No, 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 no. Yo creo que sí. No, no, mira, mira, yo, 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 yo creo que es mejor que me vaya al baño a ejercitarme. Ay. Un millón de orgasmos te voy a dar. ¡Ay! Ahora vengo. Yo voy a preparar el desayuno. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vale. Pedro está en el baño, ¿no? Oye, es que hace pis muy raro, como en fascículos coleccionales. Ya. Sí, 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 es que está entrenando el músculo aciobupo, fíjido, para retener la eyaculación. Ah. ¿Hace pis pilates? Pobrecita, si es con problemas en la cama, ¿no? Pues sí. Buenos días, chicas. Venga, sentaos que he hecho torrijas para desayunar. A ver, sí, 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 enseguida vamos. Es que hay cola para el baño. Mamá, me voy a casar. Tengo que entrar en el traje, ¿eh? Ya, ya. Oye, realmente tus amigas son encantadoras, ¿eh? ¿Cuándo las vas a echar de mi habitación? Vivo en 85 metros cuadrados, con una azafata, una profesora, una veterinaria y un niño llorón. Salimos a 17 metros por ser vivo. Es matemática pura. No hay sitio para ti. Pero tú no te preocupes. Toma. Mira lo que nos han instalado. ¿Eh? ¿Has visto cómo son estos suecos aprovechando el espacio? Ay, claro, es que como allí hace tanto frío, piensan. ¿Pero cómo vas a dormir en mitad del salón? Es que no es para mí. Es para ellas. Mamá, no existe ninguna posibilidad de que te reconcilies con papá. Ninguna. Es que creo que me está empezando a gustar otra persona. ¿Quién? A ti te lo voy a decir. Tú nunca me contaste tus cosas. Mamá, ¿pero cómo las voy a echar? Que son mis amigas. Sí. ¿Y alguna de ellas te való para comprarte el piso? Pues no. Pues yo sí. Así que o se lo dices tú o se lo digo yo. ¡Hala! Ya no quiero dos rijas. Un momento en el traje y yo me asco. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mal. He consultado mi saldo en el café. Y nunca hay que hacer eso a primera hora de la mañana. ¿Y el cheque que te dio tu padre? Hablando luego, cuando se enteró que estaba saliendo contigo. Ay, Dios mío. Y hago que voy a tener que volver a trabajar con él. Ay, no. Eso nunca. No voy a permitir que te fagocite el caciquismo urbanístico depredador de recursos. ¿Qué dices? Estoy sin un duro. Y además he visto unas botas al 50% que me estaban mirando con una carita desde el escaparate. Así. Ay, mi amor, es que tú gastas mucho también. ¿Yo? ¿Qué dices? Vamos. Anda que no me estoy controlando en estas rebajas. Uy, sí, cantidad. Ay, qué bonito. Es para mí. Muchísimas gracias. No, Lucía, eso lo compraste tú. Eso. Y esto. Eso. Y todo esto. Yajo, es que cuando me da el bajón, compro. Y lo escondo porque cada vez que me ves aparecer con una bolsa me echas discursos en plan fidel. Lucía, ¿por qué tienes que liberarte de tus ataduras capitalistas? Ah, mira, eso es un bonito propósito para el nuevo año. Trata de ser menos pija. Y dale, ¿con qué soy pija? A ver, me compro una cosita de vez en cuando, como todo el mundo. A ver, Lucía, ¿cuántas muñecas tenías tú cuando pequeña? Pocas. Pocas. Tenía a la Nancy, cuatro Barbies, las barriguitas, pinipón, tartan de fresa, la cabis pasquis y dos hyperman de mi hermano. Porque, claro, las Barbies tenían sus necesidades. Y a mí, ¿quién? Siempre me ha parecido un poquito gay. Lucía, ¿tú sabes qué juguetes tenía yo de pequeño? No. Un balón viejo y una peonza. A compartir entre cinco hermanos y un vecino gorrón. Bueno, mira, pues lo siento, qué depresión. No, no, era muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque tenía la imaginación que es el juguete más importante del mundo. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Eso nos lo diseñó Hemingway, que tú le ponías un mojito y ya era feliz. Yago, ¿qué clase de novia te crees que tienes? Porque soy completamente capaz de vivir sin lujos. ¿Ah, sí? ¿Sí? Sin televisión, sin teléfono móvil, sin tarjeta de crédito. Perfectamente. Pues veis. Pero... Pero ahora. Así ya, de repente... Pero ojalá no, mi amor, si hoy vas a empezar a ser libre. El televisor me lo llevo para las ideas verdes para que los chicos se vean cuando salgan en el telediario. Pero, pero déjame un momentito al móvil, que he oído un mensaje. No. No. Hoy empieza tu desintoxicación capitalista. Voy a buscar a alguien, que esto pesa mucho. Sí, Alfonso, te va a encantar. Me está quedando un novelón. Bueno, me falta poner alguna cosilla, pero tenemos un bestseller. Ayúdame un poquito, que estoy hablando con mi editor. Por favor. Pero cuéntame algo. Por lo menos, ¿de qué va? No, pero es que yo prefiero que sea una sorpresa. Bueno, pero en cuanto puedas, mándamelo, ¿eh? Ya te he dado un adelanto. Cuando nos de contabilidad se mosquean. Sí, sí, tú no te preocupes, ¿eh? Venga, Alfonso, un abrazo. Ay, qué bien, ¿no? No sabía que llevase tan adelantada la novena. Porque es mentira, si no tengo ni la historia. Pero ¿quién me mandaría a mí meterme a escribir un libro con lo tranquilo que yo estaba haciendo artículos absurdos sobre el colesterol y el absentismo en el Congreso? Bueno, Mauri, no te agobies. A ver, ¿qué plazo tienes para entregarla? Pasado mañana. Pues sí, agúbiate un poquito. Ahora, admiro más que nunca Cervantes. Escribió dos partes del Quijote con una sola mano. Sí, y en castellano antiguo, que es más difícil. Bueno, mira, dile a tu editor que no la escribes y ya está. Nadie va a echar de menos una novela que no existe, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No me crees capaz de escribirla? Mauri, el único que es capaz de escribir 200 páginas en tres días es Garzón, con los sumarios. ¿Qué pasa? Cuando un escritor se bloquea no hay nada que hacer. Es el muro infranqueable de la hoja en blanco. ¿Pero usted por qué entiende la barbacoa cuando hay ropa tendida? Es para abrirme los poros. Hoy toca esfoliar. Oye, que si necesitas ayuda para tu novela, yo he vivido mucho y muy intensamente. No, muchas gracias. Ya me apaño yo solo. Bueno, pues yo voy a pensar cosas, a ver qué se me ocurre. Hello, moto. Buenos días, hija. Te voy a hacer un zumito, que ya es muy tarde. Papá, mi móvil. ¡Oye! ¿Ugo móvil? Natalia está en la ducha. Ahora te llamo. Pero bueno, ¿para qué me coges el teléfono? Eh, buenos días. Lo siento, pero si tú no quieres decirme quién es el padre del niño que estás gestando ilegalmente, yo llamo uno por uno a todos los tíos de tu agenda hasta que lo encuentre. ¿Quién es Hugo? Papá, es solo un amigo, ¿eh? Ajá, es este. Isabel, ya tenemos al alquil a úteros. Mmm, estupendo. Que no es él, papá. Pero se has puesto la misma cara que cuando me dijiste que ibas a dormir a casa de Rebeca y luego te vi por la tele en un concierto tirándole un sujetador a uno de estopa. Hola, ¿está Natalia? Acabamos de llamar por teléfono. ¡Hombre, Hugo! Vosotros habéis encargado un niño a mi hija, ¿verdad? Eh, sí. ¿Podríamos hablar un momentito con Natalia? Sí, sí, claro, claro. Adelante. Estábamos deseando conoceros. ¿Qué venís? A ver qué tal está el pedido. Eh, bueno, no. La verdad es que hemos tenido un pequeñito problema. Es que Elena y yo vamos a divorciarnos y, la verdad, pues el tema del niño ya no nos interesa. ¿Perdón? Como te dimos 10.000 euros por adelantado, pues quédatelos y ya decides tú si te los gastas en pañales. A ver, a ver, a ver, que esto no es como encargar una paella, que luego ya más y la anulas. Estamos hablando de un embrión en pleno proceso de mitosis celular. Bueno, 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 que está de un mes, es una cosita así, no llega ni a quisquilla. Estás comparando a mi nieto con un marisco menor. ¡Ay, pero! ¿Por qué os vais a separar? Si sois jóvenes y fantásticos. Bueno, pero es que el tema de no poder tener hijos de forma natural ha erosionado mucho la pareja. Es hoy que ha estado comprobando la movilidad de sus espermatozoides con mi hermana. Tampoco ha ayudado eso. Pues para eso sirven los niños, para unir lo que el adulterio ha separado. Ahora nos podéis echar atrás, ¿eh? Que yo os pongo una demanda por abandono de feto y nos vemos todos en los tribunales. No, 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 según mi abogado no tenemos ninguna responsabilidad. El óvulo es de Natalia y el esperma es de un donante. ¿Que no era tuyo? Bueno, no. Es que a mí todo esto me olía muy mal desde el principio y claro, por si acaso, pues preferí no... Bueno, ¿qué clase de cachondeo genético es este? ¡Nunca me has querido! ¡Todo este matrimonio ha sido una mentira! No, perdonad, de verdad. No nos sentimos en el alma, de verdad. ¡Yo me quiero morir! Venga. ¿Estás bien, Elena? No me toques. De alguna manera había que salir de ahí, ¿no? Bueno. Voy a comprar unos bastoncillos para las orejas. ¿Quieres algo de la farmacia? No, gracias. Con un cuchillo me basta para cortarme las venas. Vale. ¿Pero qué hago yo ahora? Está muy bien. A esto se le llama empezar bien el año. ¡Isabel! ¡Oh, la suicida! ¡Marta! Gracias por el lavado de estómago, ya estoy mucho mejor. Ya, se te ve, si tienes mucho mejor color. ¡Ay! A mí me encanta la vida. Marta, mi problema es que estoy muy sola. Marta, todos estamos solos y no por eso nos suicidamos o depredamos núcleos familiares. Tranquila, si es que yo no quiero nada con Juan. A mí me gustaría que tú y yo fuésemos amigas. Amigas, como concepto ese hermoso, pero... Isabel, si tú y yo nos podemos llevar muy bien, tenemos muchas cosas en común. Sí, sobre todo una con barba, que es la que más me tiene preocupada. Juan, y tú tenéis problemas, ¿verdad? Sí, tenemos problemas, pero lógicamente no te los voy a contar a ti. A ver si lo estás deseando. Que no, yo no estoy deseando nada. Isabel, tú también tienes cara de no tener ninguna amiga. Uy, qué rato. Mira, yo salía de mi casa tranquilamente a comprar unos bastoncillos para los oídos. Yo no me estoy metiendo con nadie, no... Venga, Isabel, vamos a tomar un café. No, me cierra la farmacia. Pero si aquí al lado hay una abierta 24 horas. Pues se me han acabado las excusas. Claro. Vale, un café. Eso, eso, o unas hierbas o algo. Bueno. Así que, bueno, Juan es un cielo y me completa como una persona. Es todo tan complicado. La presidencia, la mujer en coma, Josemi, un delincuente juvenil. Y Natalita está embarazada. Uy, son tonterías. Pero, ya... Pero y el sexo, ¿eh? ¿Qué tal? Eh, eh... ¿Tiene el sexo bien? Bueno, normal. Regular. Me va mal. Pero bueno. ¿De qué estábamos hablando? Verás, es que la cama es la base de una relación. Todos los hombres piensan en el sexo cada cinco minutos. No. Juan en derramas. Juan también. Si no, ¿por qué crees que estaba como loco por acostarse conmigo? Pues lo típico. Juan en tono en crisis. Conoce a Putón Verbenero y... No, 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 no. Él veía que yo podía darle lo que tú no le das. Ya. Y es que soy un pelín conservadora en la cama. Perdí el interés de casada. Andrés era como un mandril culirrojo del zoo. Todo el día salido. Oye, pues eso cansa. Y desconectas. Yo aprovechaba el tiempo. Repasaba la tabla periódica. Metales con valencia uno. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Ya, pero... ¿Tú quieres que Juan se vuelva loco en la cama? O sea, ¿tú has oído hablar del punto G masculino? No, no encuentro el mío como para encontrar el suyo. Está en el culo. Así. Ay, qué curioso. Qué sitio para ponerlo. La próxima vez que hagáis el amor, tú prueba a meterle un poquito el dedo en el culete. O sea, como una exploración de próstata. Pero con más sentimiento. Tú prueba. Y luego, pues ya verás. ¿Va a alucinar? Lo voy a hacer cuando llegue a casa. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Cuánto mundo tienes. No, no, no. Déjame, que pago yo. Sí, paga tú. Pedro, ¿podemos hablar un momentito? Sí, sí, termino de vestirme. No, si no hace falta, sí, es un segundo. Escúchame, es que quiero que sepas que me pareces el hombre más maravilloso del mundo y que creo que me estoy enamorando de ti. María Jesús, voy a casarme con tu hija. Ya, ya. Aunque yo cocino mejor, ¿eh? Pero tranquilo, porque si me dices que no, yo podré controlarme. Es la ventaja de la menopausia que estoy baja de estrógeros. Oye, de verdad, te lo agradecería. Y creo que tu hija que está en el salón también. Vale. Vale. Oye, ¿tienes algo para lavar? No, 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 no. Ya, ya, no huele. Os he reunido aquí en este sofá para deciros que mi madre y yo vamos a tratar de recuperar el tiempo perdido porque sí, porque siento que es el momento, porque me va bien, porque tengo amor, salud, dinero, porque mi novio es millonario y unas amigas maravillosas. Esto me huele a que alguna está nominada y va a cruzar la pasarela. Vamos, que tenemos que irnos de aquí. No, 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 todas, no. Alguna suelta. Tú o tú o... Pero, ¿cómo vamos a separarnos Bea y yo? Es que además yo tengo el crío, somos un pack. Que por cierto, a ver cuando empiece a hablar y me dice dónde ha metido mi anillo de compromiso. Tranquilas, chicas. No pasa nada. Me voy yo. No, Carmen, no. Que sí. Vale. Es que además tengo una cosa que deciros. Estoy manteniendo una relación con Andrés Guerra. Ya. Quiero decir... No. Sí. Tía, qué fuerte. Sí, sí, sí. Y bueno, es que me puedo subir al ático a vivir con él. ¿Estás loca? ¿Qué pasa? El amor mueve montañas, ¿no? Sí, montañas de mierda. Las que tiene arriba. Bueno, ya le daré yo mi toque femenino. Claro que sí, que te va a quedar precioso. Ala, una menos. Helen, mi amor, ¿nos vamos? Sí, 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 sí. Emilio, tío, ¿estás bien? Últimamente se te ve como apagado. No sé, tengo como una desazón interna que no tengo ganas de nada. Otro año más que se pasa y estoy sin amor, sin dinero, sin un sitio donde caerme muerto. Paquito, me estoy viniendo abajo. Espera, tío, que voy. No, no, hombre, no. Pero no me pises ahora, que está recién fregado. Cartero comercial. ¿Ves? Pasa el mamonazo de la propaganda y no tengo ganas ni de insultarle ni de nada. Es normal que estés así. Belén te ha dejado por otro. Ah, muchas gracias, ¿eh? Me estás ayudando mucho. Perdona. El portal es una zona común y libre de humos. Un respeto para los que no fumamos. Doña Marisa, un poquito de por favor, ¿eh? Que no estoy para vaciles. Que no, que lo apagues, que lo tires. Que le meto una denuncia a la comunidad, que la doblo. Es que lleva cuatro horas sin fumar y yo voy a estar todo el rato a su lado, apoyándola en su lucha. Eso puede ser lo que me haga recaer, pero cómo mola putear a los fumadores. Doña Marisa, esta se la guardo, ¿eh? Niño, ¿estás bien? Es que te veo un poco pálido. Sí, es que no he desayunado. Había torrijas, pronto. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han dormido los señores? Pues poco, poco. Con el follón de la boda, ahora mismo tenemos que ir a ver restaurantes para el banquete. Doña Belén, ¿puede venir un momentito conmigo a la portería? Que es que le ha llegado una cartita certificada. Ah, si eso ya luego, ¿eh? No, pero si es solo un momentito, ¿no? Tranquila, tranquila, Belén. Me adelanto yo por el coche. Hasta luego, cariño. Bueno, ¿qué? ¿Qué quieres? Pero qué bicho malo eres, ¿eh? Ha sido todo mentira. Tú ni me has querido, ni me has guardado luto, ni nada. He sido para ti como un vibrador con función manos libres. Emilio, tuviste tu oportunidad y la cagaste. No has sabido cuidarme. Ah, y el capitán Viagra sí, ¿no? Sí, sí. Yo ahora tengo una vida, una ilusión, un proyecto de futuro. Y ya está, a punto. Belén, no te cases con él. Si yo te quiero, quédate conmigo. No, Emilio, no, no. Ten dignidad, no te arrastres. Pero si te vas a casar tú con Lourdes. Eso sí que es arrastrarse. Belén. Ay, perdóname, Paquito, que no te he querido decir eso. Sí, sí que has querido decir eso. Mira, ten más cuidado con lo que dices a los amigos, porque yo también tengo mi corazón, ¿sabes? Joder, con la cuesta de enero. Emilio, tienes que ir al médico, no estás bien. Pero, ¿y qué le digo? Si a mí no me duele nada. No, hombre, al psicólogo. Puedes pedir la baja por depresión. Sí, pero voy a ir, sí, porque yo no puedo seguir viviendo así. Que me medique o algo, ¿no? Pues sí. Pobre hombre. El amor es dolor. Coño, esa frase es buena. Adele, pero te has vuelto loca. ¿Cómo vas a ser madre soltera? Oye, ¿ya que estoy? En plan Jodie Foster. Jodie Foster es una estrella de cine multimillonaria. Y tú, un estudiante de primero de psicología, sin recursos económicos, y con un padre de clase media al borde del bypass coronario. Papá, si es que te estresas mucho. Take it easy, brother. Y tú cállate, que es el quinto parte de disciplina que me manda el padre Paulino. Yo no hice nada, es que me llamaron estos. Es que el móvil en clase se tiene apagado. José Miguel, te recuerdo que yo trabajo en ese colegio. Por eso, soy un intocable. Te lo advierto por última vez. Yo te mando a un internado en un paraje desértico de la meseta castellana y me quedo tan ancho. Ojo por ojo. Hoy internado, mañana residencia. ¿Ya te estoy buscando una por internet? No, eso es mentira. Mira en el ordenador. Carpeta, papá, 2030. Oye, si vas a cebarte con él, yo me voy a mi cuarto. Quieta, que puedo con los dos a la vez. Que sepas que a mi nieto hay que buscarle un padre. Prioridad máxima familiar. ¿Y quién va a querer estar con el bombo? Ahora es como la Barbie, viene con accesorios. Aún estamos a tiempo. Si lo encontramos pronto, podemos decir que es Siete y Mesino. Yo te busco candidatos. Papá, no seas patético, por favor. Yo si salgo con alguien, tiene que ser por amor. Buena, a buenas horas te pones tú romántica. Cariño, ¿puedes venir conmigo al dormitorio un momentito? Que quiero enseñarte algo. Cariño, ahora no. Tenemos un problema familiar de primer orden. Quiero hacerte el amor. Bien, propongo un descanso de 15 minutos. 30. 30. Vuelve correcto, media hora. Podéis salir a tomar el aire y compraos un refresco o unas chucherías, lo que queráis. ¿Te has oído? ¿Van a hacer el amor? Hombre, al principio del año todos son buenas intenciones. A ver. Bueno, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Por? Eh, no. Curiosidad. Como he introducido una novedad, a lo mejor no te has dado cuenta. Sí, 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 perfectamente. Voy a beber un poco de agua que tengo en la reganta seca. Uy, oye, no te lo había dicho. Me encantan esos calzoncillos fashion que te has comprado. Ah, pero no me los has comprado tú, si estaban en mi cajón. No, los he recogido de la cuerda. Estaban al lado de los calcetines de la suerte que te pones para las juntas. Isabel, por Dios, entonces son de los vecinos. ¿Con qué autoridad moral les desahucio si me pongo sus calzoncillos? Voy a colgarlos en la cuerda. Ah, pero lávalos primero. No hay tiempo. Pueden echarlos de menos. Dígame. ¿Marta? Hola. Ya está. ¿Y qué tal? ¿Le ha gustado? Pues no sé qué decirte, chica. Se ha hecho el loco. Al principio ha puesto la misma cara que cuando se estropea la caldera. Va, la primera vez se sorprenden, pero ya verás como a partir de ahora te lo pide siempre. Oye, a ver si se va a acostumbrar. Pues porque para una enfermera es como traer ese trabajo a casa. Voy a tener que cortar las uñas. ¡Carlos! ¿Pero qué haces, tío? Estoy concentrando la energía del universo sobre mí. Sí, Roberto. He encontrado el camino. Mira. Buda te ilumina. Es una escisión pragmático-mística a partir de los escritos del maestro Nichiren, un monje reformista japonés del siglo XIII. Tío, ¿tú me estás cogiendo calzoncillos? ¿Eh? Que estoy sin gallumbos. Los tienes que tener tú. Pero vamos a ver una cosita, Roberto. ¿Para qué quiero yo cogerte un calzoncillo de esos de pack de seis unidades de supermercado cuando tengo lo último en ropa interior de la pasarela de Milán? Entonces, ¿quién me los coge? Juan Cuesta. No, hombre. ¿Cómo Juan Cuesta? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? Carlos. Carlos. Mira, tío. España profunda, capítulo uno Pero ¿y este tío por qué me coge los calzancillos? Yo lo veo bastante claro No tengo nada aquí Esto es horroroso Me estoy volviendo loca He salido a la calle sin teléfono móvil, sin tarjetas Y es como si fuese desnuda Como si no lleva la ropa interior Al principio te sientes rara Pero luego te acostumbras Pues yo no podría ir sin el móvil No, me refiero a la ropa interior Yo voy mucho a la facultad sin bragas Cada vez que te pones falda Para hacer cruces de piernas a lo instinto básico Bueno, lo importante es que los alumnos vayan a clase Voy por la calle y no puedo comprar nada Y luego, claro, llego a casa y no hay tele Y no es que quiera verla Pero echo de menos el mando Mira, hay ratos en el que el dedo gordo empieza a solacer así ¿Estás sin tele? Con lo interesante que está la despechada Bueno, Juana, Patricia le ha puesto a la abuela sordomuda Una enfermera loca Que se había ido con Luis Mario Pero María de la Ida no sabe nada Bueno, y el jardinero cojo Está en coma Se cayó a la piscina vacía con la corta céspeda Coño, coño, pues grabádmelo Es que aquí ninguno sabemos programar el vídeo Y vamos a ver ¿Qué tiene de malo tener una tele y un móvil? Es que Iago dice que soy una consumista Que no tengo imaginación Y que soy incapaz de ser feliz sin lujos Madre mía la de llamadas perdidas que tienes que tener No, por favor, así no estás ayudando A ver, tranquila La raza humana lleva miles de años sobre la tierra De algún modo pasaría en el rato hasta que se inventó la tele El móvil, los pagos aplazados Que hacían nuestros antepasados Pues cazar, pintar en las paredes y reproducirse ¿Tú cazas o pintas? No Pues dale, a darle al tema Bueno, me voy al ático que tengo limpieza Chao Mira, incomunicadito el día Dale que te pego como Brook Seals en el agua azul Bueno, pues por probar Hijo, Carmen y yo vamos a empezar a vivir juntos Porque, bueno, porque lo ha dicho ella Y yo ya tengo un infarto y no estoy para discutir Controla tu romanticismo que me tiene en las piernas Papá, he estado contigo en los momentos difíciles Y ahora encuentras un chochete y me echas Oye, no hables así de tu madre Ay, Pablo, ya tienes 20 años Es una edad preciosa para emanciparte La vida te está esperando ahí fuera Bueno, pero por lo menos dejadme unos días para encontrar algo, ¿no? Sí, sí, claro Unos días es un poco genérico, ¿no? ¿Cinco? Diez Siete, ni para ti ni para mí Vale, venga Y mientras, nos ayudas a sacar cositas Bueno, a ver qué me tiras, ¿eh? Eran las tres de la tarde La muchedumbre abarrotaba las calles No está mal ¿Cómo sigue? Ni idea Solo sé que son las tres y que hay mucha gente No me presiones, ¿vale? Yo pondría a las cuatro A las tres la gente está comiendo Nunca lo conseguiré Pero ¿por qué tanto dolor? Mauri, los comienzos siempre son difíciles, ¿eh? Pero no te preocupes Que al final Ezequiel se va a acabar sintiendo muy orgulloso de su padre A este paso aprendele antes a leer que yo a escribir Hola Hola Como veo que sigues bloqueado Toma ¿Qué es eso? Es el primer capítulo del próximo Premio Planeta Mariano, que ya le dije que no hacía falta, ¿de verdad? Tú déselo, por favor Ya verás que es genial Es buenísimo Y mejor porque no me lo cuenta usted así rapidito Es invierno Una noche fría de tormenta Agustín conduce su camión de seis ejes por la comarca del 122 De pronto nota una presión en la vejiga Se hace pis Se detiene en el arcen Y mientras alivia su necesidad en el mojón del kilómetro 113 Un rayo cae sobre él Y cuando recupera el sentido se mide el nudo en la nieve Descubre que tiene el poder de ver el futuro Esa es la psignosis para la sorapa Está bien, sorprende En mi vida había oído nada tan imbécil Oye, pues eso es un caso real, ¿eh? Eso mismo le pasó a mi abuelo paterno ¿Un rayo le dio poderes? No, le dejó un tique en un ojo y perdió una oreja Pero eso no da juego Yo le he pegado un giro Mariano, aterrice, ¿pero quién se va a creer eso? Joder, ¿y un tío que abre las aguas del Mar Rojo con un bastón? ¿Y ese libro más vendido de la historia que...? En eso tienes razón, ¿eh? Venga, yo le aviso con lo que sea Bueno, yo mientras que hago voy sacando páginas Sí, 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 vaya adelantando Bueno, pues ya tienes algo para mandarle a tu editor Vea, por favor ¿Dónde voy yo con el camionero de los superpoderes? Pues ya he escrito más que tú Mauricio, ¿puedo pasar un momentito? Juan, ahora mismo mi vida es un infierno, no tengo tiempo Dime de cuánto es la derrama No, 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 si es una cuestión de índole personal Verás, es que hoy mientras hacía el amor con Isabel De forma accidental Ella me ha introducido levemente un dedo No sé exactamente cuál En el orificio anal ¿De forma accidental? No sé, yo lo veo en mucha casualidad ¿Haya habido intención? Seguro Como por ahí van los tiros Y me tiene un poquitín preocupado ¿Por qué? ¿Te ha gustado? Bueno, digamos que no me resultó desagradable Claro, yo reflexiono y me pregunto ¿Seré gay? No, no creo No te veo yo No me asusta, ¿eh? Grandes líderes de la historia fueron bisexuales Alejandro Magno, por ejemplo Y se sospecha que Colón en sus grandes travesias atlánticas Perseguía marineros De ahí los motines Mira, lo que te ha pasado es normal No significa nada ¿Es bonito experimentar con la sexualidad? ¿Se enriquece como pareja? Pues me dejas mucho más tranquilo Está mi vida ahora como para andar cambiando de acera Gracias, Mauricio De nada, hombre El doctor Amor a tu servicio Lógicamente vuelve a decir que es... Tranquilo, secreto de confesión Qué fuerte las aventuras sexuales de Juan Cuesta Mira que eres cotilla, ¿eh? Esto tengo que contárselo a las chicas Vea, por favor, que es un tema muy íntimo ¿Por eso? ¿Cotilla es mamá, hijo? ¿No cotilla? No me he enterado de nada Han hablado muy bajito Tú eres la que tiene mejor oído ¿Qué han dicho? Y yo qué sé Si no estoy a lo que estoy Necesito un cigarro, coño Aguanta, Marisa Aguanta Dios, qué mono tengo Yo así no rindo en radiopatio Según el folleto del ministerio Lo normal es que al principio Tengas problemas y dificultades de concentración Y quítame a este perro de adelante Que le tengo una patada que lo revento La irritabilidad es otro síntoma No te desanimes Estás iniciando el viaje Hacia la salud y la calidad de vida Concha, llévatela al bingo que la mato Vale, vale, me la llevo No, no, no No podemos dejarla sola Vicenta, no la agobies Que esta te calaba un cuchillo Soy su hermana Y voy a sacarle de ese pozo De nicotina y alquitrán En el que lleva metida 60 años Esto no te lo vas a comer, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡José! Proteína y hidrato a la vez No Disocia A ver, eres la madrastra Se supone que tienes que ganarte mi cariño Pues a ver, mira Ya tengo un ranking de posibles candidatos A padre del bebé de Natalia Con valoración de 1 a 10 Y columna de observaciones Papá, Paco, quítale que ya está pillado Tú estás castigado Vete a la cocina Y mete esto en el lavavajillas Joder, pero si es que no sé cómo va Averígualo ¿No eres súper dotado? Ala Mira, lo más rápido Dado el poco tiempo que tenemos Es optar por los de enfrente La niña ya históricamente se interesó por Roberto Y Carlos es una segunda buena opción Su patrimonio le garantizaría al niño un colegio de pago A ver si lo entiendo Esta mañana les querías echar del piso Y ahora quieres que sean de la familia Oye, Aznar y Zapatero pactaron con los nacionalistas cuando les interesó La vida es política, Isabel Aquí la prioridad es que mi nieto tenga un padre Uno, el que sea ¿Tú no lo ves así? No, pero bueno Yo soy la madrastra Tampoco pinto mucho Tengo que suavizar mi relación con Roberto Que me vea más cerca Primera opción Uy, hola Emilio ¿Qué tal? Hola, doña María Jesús ¿Qué? Pues regular ¿Para qué la voy a engañar? Tú no te rindas Si mi hija te quiere Doctor, que como es tonta Pues no se da cuenta Bueno, que es tonta ya lo sabía Ya Pero que me quiera ya y yo no Emilio, ¿qué pasa? Mire, que el médico me ha dado la baja Estoy con depresión ¿Cómo la baja? ¿No vas a trabajar? Pero señor Juan, si es que estoy muy mal Se me han quitado las ganas de vivir A ver, Emilio Si problemas los tenemos todos Pero ¿cómo le explico yo a los vecinos Que hay que pagarte los días de baja Y a la vez un sustituto? Un poquito de comprensión, hombre ¿No ves que el chaval está mal? ¿Este quién es? Yo La madre de Belén Y estoy viviendo aquí Ah, Juan Cuesta Presidente de la comunidad Gran inversión ha hecho su hija, ¿eh? Un edificio señorial en pleno centro Menudo asco Y a ver si arreglas ya el ascensor Que tengo la espalda como para subir escaleras, ¿eh? Sí, sí, lo tengo en mi programa Para la siguiente legislatura Ánimo, Emilio Que yo te apoyo en lo que haga falta ¿Eh? Yo también te quiero Claro que sí Y yo también Si Emilio más que un portero Es como un hijo para mí ¿Se puede saber cuánto vas a estar de baja? Que se me comen los vecinos Pues dice el médico que no hay que ponerse flecha Ah, pues muy bien Han venido cargaditos los reyes este año Que a Juan Cuesta la hierba es legal Pero si no le pega nada Pues ya ves Y a Juan la ha debido gustar Porque ha ido a contárselo a Mauri Preocupado por si era gay ¿Mi padre es rey? Qué fuerte Oye, José Miguel Esto es una conversación entre adultos, ¿eh? Hombre, es que el tema me preocupa Pues sí Dicen que es igual el genético No, a mí sí que me preocupa Que he pillado antes a tu padre Cogiéndome unos calzoncillos de la cuerda Fetichistas Esos son los peores Buah, qué fuerte Claro Por eso Juan no hizo nada con la pantumaca Cariño Esto se propaga Sí Es que este pati tiene mejor acústica Que el liceo de Barcelona Lo que le faltaba al Cuesta Chorizo Y degenerado A ver, por favor Que le he prometido a Juan Que no iba a decir nada Que esté probando cosas nuevas con Isabel No significa que sea gay Me da igual Yo no quiero un presidente vicioso Además la homosexualidad es como la diabetes Aparece a cualquier edad Yo he visto a Juan mirándome el arcibo ¿Pero quién le va a mirar a usted el arcibo, hombre de Dios? Así Los heterosexuales en la comunidad gay Hacemos estragos Bueno, vamos a intentar mantener esto en secreto ¿Vale? Claro, Bea Claro, de verdad Pareces nueva No, si ahora va a resultar Que encuentras el amor antes que yo Oye Esto no tiene gracia Es nuestro casero Y el padre de un colega Bueno, pues habla con él Aclárale tus sentimientos ¿Ah, sí? ¿Qué le digo? Juan Lo nuestro es imposible Deja de cogerme calzoncillos de la cuerda No Nunca dañes No bloques la energía del cosmos Que no, que no, que no, que no El juez tan y es gay ni es nada Es esta gente que le encanta montarse películas No Buenas noches, Roberto Hola Que quería pediros perdón Últimamente he estado un poquito tenso Y me gustaría tener una buena relación con vosotros Especialmente contigo Desde que llegaste te tengo un cariño muy especial ¿Ah, sí? ¿Y por qué no vienes mañana a comer a casa? Y nos vamos conociendo un poquito más ¿Los dos solos? No, no Con la familia Isabel, José, mí Y Natalia, por supuesto Por tu cara deduzco que ya sabes por dónde van los tiros ¿Eh? Hombre, un poco Bueno, pues te espero mañana a las dos y media Ya verás que bien nos vamos a llevar tú y yo a partir de ahora Venga ¡Tie! ¿Pero tú le has visto? Este tío va a saco Reza conmigo Te va a dar paz Pero que le mola el cuesta ¿De dónde saco yo la paz? Bueno, mírale el lado bueno Aprovechate y a ver si le convences para que nos venda el piso ¿Qué me estás diciendo? ¿Que le siga el rollo? Claro Y si intenta pasar a mayores Pues tú le dices que quieres ir poco a poco Y así ya cuando firmemos Cortas con él porque pincha con la barba y ya está Pero que no digas tonterías, hombre Que no Que no, que no, que no, que no, coño ¿Pero por qué me pasan a mí estas cosas? Pues porque no estás en equilibrio, Roberto Mira, a un cisne le ves deslizarse suavemente en un estanque Pero por debajo del agua Pedalea con sus patitas sin cesar Y así es la vida Pedalea en tu interior, Roberto Pedalea ¿Qué tal? Igual de mal Eran las cuatro de la tarde La muchedumbre deambulaba sin rumbo fijo Vamos, como yo Oye, me encanta el arranque de tu novela Es una flipada bestial Fernando Pitorreos los justos, ¿eh? No, que no, que te lo digo en serio Oye, ¿A Agustín le cuenta sus nuevos poderes a la madre O los mantiene en secreto en plan Spiderman? ¿Pero te has leído esa gilipollez? Sí, es que he ido al baño y ha acabado el libro de Mafalda ¿Y tú te crees que eso era mío? Pero si lo has escrito Mariano ¿Qué Mariano? ¡Rajoy! ¿Qué Mariano va a ser? Mariano Oye, pues a mí me gusta, ¿eh? Oye, ¿te has leído esta parte? Agustín tiene una visión Sabe dónde está Bin Laden, pero todos le toman por loco No me extraña Sí, entonces abandona a su familia y viaja en moto hacia Afganistán para capturarle el mismo Vale, pues baja y dile que la siga escribiendo para ti Vamos a ver, Mauri Llevas por lo menos tres meses buscando una historia Y aquí la tienes O sea, a mí me ha enganchado, yo creo que con esto vendes libros A ver, Fernando, es un camionero al que le cae un rayo meando y que adivina el futuro ¿Dónde voy yo con eso? Mauri, la gente se ha tragado que un gorila de 15 metros se enamora de una rubia Yo le digo solo por ayudar ¿Quieres ayudarme? Pues reserva en un restaurante bonito y vete tú solo que yo tengo que escribir Joder con el Mariano Oye, que si te da más, me lo pasas, ¿eh? Es cuatro de la tarde Es cambie la hora, cambie la hora, cambie la hora Oh, que empacho de probar menús, por favor No quiero volver a ver una gamba hasta el día de mi boda ¿Ya tenéis restaurante? Sí, un sitio precioso con jardines, cascadas, patos, al aire libre Pobre, hazlo como llueva Mamá, el boicot por la mañana, por favor, que tengo más energía Mira, haz el favor de bajar a hablar con Emilio que está hecho polvo Mamá, que yo no tengo nada que hablar con Emilio Si es que el pobre está de baja por depresión ¿Pero a ti qué te cuesta darle un poquito de cariño? ¿Eh? ¿Te da igual verle sufrir? Hombre, tu madre tiene razón, es una persona con la... Perdona, pero estoy hablando con mi hija Es que a ti siempre te ha gustado hacer daño Esa amargura que llevas por dentro El gel lope, de tu padre Pero, pero ¿por qué siempre me tienes que hacer sentir culpable? Porque eres una egoísta Hija, sacrifícate un poquito por la gente que te quiere ¿Y tú qué? ¿Cuándo te has sacrificado tú por mí? ¿Eh? Pues desde que naciste, que fue por cesárea Y mirad, mirad, qué pedazo de cicatriz ¿Eh? Y en pleno bund del bikini Que ya nunca más pude salir de debajo de la sombrilla Ahora las disimulan con láser A buenas horas Con láser, con láser Emilio Al fondo, sección de presivos Hola Déjame Para mí has muerto Te has caído al patio como doña Paloma Emilio, yo solo quiero ayudarte Creo que podemos ser amigos Claro que sí, hombre Nos apuntamos de pareja a un campeonato de mus Escúchame Vete Bueno, mírame Que no quiero Que me mires, que te estoy hablando ¡Ay, la hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oye! ¿Qué te pasa? A mí no me grites, ¿eh? Que te mando a la mierda A ver, por favor, que estoy queriendo ¿Sabes lo que te pasa? ¿Qué? Que te sientes culpable Porque has renunciado al hombre de tu vida por un braguetazo No es un braguetazo, yo a Pedro le quiero Tú, tú no puedes querer a nadie si te falta el cromosoma del amor ¿Y a ti? ¿Quieres que te diga lo que te falta a ti? ¿Qué me falta a mí? ¿Quieres que te lo diga de verdad? ¿Qué me falta? ¡Mira! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hago esto? ¿Por qué soy así? ¿Por qué? Que no pasa nada, mujer No te castigues Y es normal Sexualmente papá Vitufo no puede competir conmigo Y ya está Perdona, pero a mitad del asunto ya estaba arrepentida He tenido el orgasmo por cortesía Pues han sido dos cortesías, ¿eh? Y muy seguiditas ¿Habéis acabado ya? Quiero una lata de sardinas Papá, espérate un momento que estamos en el poscoito Es que tengo un bajón creativo Necesito fósforo Yo me voy Yo me voy Esto no ha pasado, no ha pasado Ha sido una pesadilla provocada por el exceso de pruebas de menús de boda Bueno, doña Belén Aquí tiene usted al portero para lo que necesite Pécil Oye, que te noto como mucho más animado, ¿eh? Sí, 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 sí Me noto yo como que estoy saliendo del bache ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estamos hoy, eh? Sí Llevamos tras casi seguido Ay, es que no sé qué me pasa Pero estoy como más salvaje Ahora entiendo por qué Tarzan gritaba tanto Bueno, 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 bueno Siempre hubo mucha especulación sobre su relación con la mona, ¿eh? De hecho, ella la pasó mal hasta que aceptó la situación Cariño, va a empezar la despechada No, 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 no lo pienses, mi amor No lo pienses Mira, vamos a jugar al ajedrez que ejercita la imaginación No, vamos a jugar esto otra vez ¿O podemos también salir, dar un paseo, tomar algo? No, 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 es muy pronto Todavía no estoy fuerte Y ahí fuera está lleno de tiendas Y cada escaparate es una trampa mortal Y además no quiero caer en las típicas costumbres consumistas No, no, yo tampoco Bueno, pero mientras estemos juntos ¿Qué más nos puede faltar? No, 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 no Venga, hazme el amor Ya, ya, ya voy Joder Si toso ahora más que antes Claro, tu organismo se está limpiando Vas a soltar flemas y esputos durante tres semanas Yo no puedo dormir Me estoy fumando encima El insomnio también es normal Cuenta ovejitas Si es que van todas fumando Necesito un cigarro No, no, si ahí no hay nada Si he tirado el paquete Y también el del cajón de las medias Y el del bote de galletas Pues me voy a comprar a algún sitio No, no, no te rindas, Marisa No te rindas, Marisa No, no, si ya has pasado lo peor Tómbate, tómbate y tómbate la leche No quiero leche, quiero nicotina Déjame Déjame Concha Concha Sujétala una pierna ¿Qué es eso que traes? Pues una cosita Para que duermas bien Cuidado donde te pinchas Que es todo hueso Hija de puta Necesito fumar Quiero un cigarro Quiero... Buenas noches ¿Pero qué le has pinchado? Uy, pues un chute De los que yo me pongo Para la ciática Concha Que con su peso No mismo es una sobredosis Tranquila Así ya lo he probado con el perro ¿Con Valentín? Sí Un día se puso muy pesado Ladrando Sí Genio ¿Quién es? Alfonso, tu editor Me ha encantado el primer capítulo Agustín va a ser el capítulo Agustín ¿Oye? Sí, ¿eh? Oye, pero ¿estás seguro Que te ha gustado? Que tengo otras ideas mejores No, no Quiero a Agustín Si en solo 20 páginas Ya le he cogido cariño ¿Cuándo nos mandas más? Bueno, no sé Tengo que mirar mis notas Bauri, nos vamos a forrar Oye, luego te llamo Que me noto un ataque de inspiración ¡Quieto ahí! Vale, se lo he mandado yo Igual ahora me odias un poco Pero cuando estoy firmando ejemplares En un centro comercial Seguro que me lo agradeces Pero tú sabes en el lío Que me has vencido ¿Cómo voy a escribir yo Ahora esta paranoia de Mariano? Bueno, antes tendrás que comprarle La idea, que es suya Además seguro que tiene apuntes Y notas sobre el personaje Claro, por ejemplo Sus poderes se anulan Cuando le dan el mando del garaje Como la criptonita a Superman Oye, apunta eso Que está muy bien No pierda A ver, cuidado que voy Espera un momento, Carmen Me estás tirando cosas Que están nuevas Pero para ¿Qué quieres una pierna ortopédica? Oye, nunca se sabe En Tarifa se han visto tiburones Y yo quiero aprender Winsu A ver, a ver No me dejéis todo eso ahí Que Emilio está de baja Venga, vamos para arriba Que aún quedan más cosas Ay, qué bonita es la convivencia Pan Hay que buscarle un sustituto a Emilio No se puede acumular aquí la basura Bueno, tampoco es para tanto El frío impide la proliferación De agentes patógenos Y un sustituto no procede No hay fondos Bueno, pues saca todos los cubos Yo, será una broma Eso es como poner a Bush A conducir un tanque Bueno, pues convence a Emilio Para que vuelva Pero esto no puede estar así Emilio está atravesando una depresión Y durará lo que dure Hay que ser comprensivo Lo está pasando mal El hombre Venga Vamos a hacer un brindis Por las esnovias que se arrastran Resulta de que el Capitán Viagra Con todo su dinero Y con todo su encanto No es capaz de darle a Belén Lo que le doy yo ¿Pero te has acostado con ella? ¿Tú no has visto la peli? El portero siempre llama dos veces El cartero Si es que son todas unas guarras Niño Macho, que rápido se te ha pasado La depresión, ¿no? Claro, porque he visto La luz con Belén Mientras hay orgasmo Hay esperanza ¿Y qué va a pasar ahora con la boda? Ella dice que se casa Pero vamos, que si lo hace A mí me contrata de jardinero Emilio ¿Tú qué haces ahí? Señor Juárez Que se me cae la portería encima Estoy aquí apoyándome en los míos No remonta, está muy mal Emilio, dentro de la más absoluta comprensión Hacia tu estado ¿No podríamos negociar unos servicios mínimos? Aunque solo sea para la higiene básica del portal Si es que todo me recuerda a ella, señor Juan La escoba, los buzones El cuarto de los contadores Pero vamos, que yo cicatrico pronto En un mes Vuelvo a ser yo ¿Un mes? Pues nada Ya sacaré yo los cubos De luego con la vaporeta Que si no huelen Y tú venga Que nos llegamos al cole Pero ¿cómo tienes tanta cara? Es que esto es un chollo, tío Me pagan por no hacer nada Ahora entiendo por qué hay tanto deprimido en España ¿Sí? Mariano, ¿tiene un momentito? ¿A qué te ha gustado la historia? Cojonuda Bueno, hay opiniones Pero lo importante es que ha hecho usted un esfuerzo muy grande por ayudarme Probablemente por encima de sus posibilidades Y en agradecimiento yo le voy a dar Cien euritos por su historia ¿Y a qué le parece? Que no ¿Cómo que no? Es que tú no vas a saberle sacar partido El camionero Agustín es un personaje muy complejo Lleno de aristas emocionales Oiga, que he tenido el detalle de venir a hablar con usted Habría podido utilizar su idea sin decirle nada Pues te habrías metido en un lío Porque lo registré ayer Super August Original de Mariano Delgado Vale ¿Cuánto quiere? Doscientos ¿Trescientos? Si no por el dinero Yo si quiere lo escribimos juntos En plan hermanos Álvarez Quintero No Piénsate, yo pongo mi talento Y tú la sensibilidad homosexual Es una simbiosis perfecta No Vamos Que no Ni habla Entonces Agustín va camino a Afganistán Cuando el avión explota en el aire ¿Qué avión? Pero no se había comprado una moto Sí, pero se la roban Agustín tiene que encontrarse obstáculos como Willy Fox Ya, pero es que no tiene ningún sentido nada Es una novela para oligofrénicos Si explota el avión Agustín se mata No, porque se agarra un cajón de ayuda humanitaria De esos que caen con paracaídas Y claro, y pasa cinco días perdidos en el desierto Alimentándose de arrolio filizado y barritas multicereales Ya, y ahí se encuentra con Bin Laden No, le atacan unos jazadores nómadas y pierde dos dedos ¿Y para qué pierde dos dedos? No sé, por humanizarle un poco A Rocky siempre le inflaman hostias Vale, pierde dos dedos Y entonces unos tuaregs le dan un antiinflamatorio Eso Pero el medicamento está caducado Y tiene otra premonición El asesinato del Papa Claro, eso cambia sus planes Entonces Agustín cierra los ojos Y se teletransporta al Vaticano En plena misa del gallo Me voy a hacer un café ¿Qué pasa? El buenísimo Va, stop, stop Vamos a dar por bueno que este señor Es un cruce entre un profesional de la carretera y Rapel Porque le ha gustado a mi editor que es imbécil Pero ¿cómo se va a teletransportar desde el desierto afgano Hasta la Basílica de San Pedro? Bueno, pues se está descubriendo sus poderes Pobrecito, que no pudiera ir a la escuela como Harry Potter Miren, Mariano, esto no va a funcionar, es imposible Total, tenés y polemizar es bueno Pique creativo, como Lennon y McCartney Sí, igualito Oye, a ti te falta fósforo, ¿eh? Cómete una sardinanda No quiero sardinanda ¿Qué tal ha dormido la ex fumadora? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué me habéis hecho? Es por tu bien Solo va a durar un par de semanas Según el folleto Es lo que tardas en eliminar La nicotina de los pulmones Cada doce horas te damos la vuelta Y así no te salen llavas Bueno, ya habéis hecho la gracia, ¿no? Si me soltáis ahora os prometo que no habrá represalias Que no Tómate el zumito Vitamilla C para eliminar toxinas No quiero el zumito No quiero el zumito Llévatelo Que quiero fumar Soltadme Os voy a matar a las dos Al que os vendió la cuerda y a su familia Está muy mal Oye, yo estoy empezando a tener miedo Y si llamamos al padre Miguel A lo mejor puede ayudarla Bueno, por probar Hijas de puta Canallas Soltadme No Tómate el zumito Vitamilla C para eliminar toxinas No quiero el zumito Llévatelo Que quiero fumar Soltadme Os voy a matar a las dos Al que os vendió la cuerda y a su familia Está muy mal Oye, yo estoy empezando a tener miedo Y si llamamos al padre Miguel A lo mejor puede ayudarla Bueno, por probar Hijas de puta Canallas Soltadme de una vez ¿Pero qué le están haciendo, locas? Ayudarla A pasar el mono Haznos un favor Quédate con ella y vigílala Mientras vamos a buscar el cura Le van a dar la estremonción Igual todavía hay esperanza Suéltame, portero de mierda Zipote Si es la niña del exorcista Intentará confundirte No la escuches Esperen Y si quiere hacer pis, ¿qué hago? Que se aguante Si venimos enseguida Puta A la llave de ella Emilio, guapo Dame tabaco Te doy lo que quieras Que no Es ese tranquilita Que ahora le pongo un disco de diango Emilio ¿Lo has hecho alguna vez? Con una madurita Doña Marisa, por favor Que tengo el desayuno aquí ¿Pero por qué nos meten a nosotros Toda la publicidad? Esto es mala baba Mira la viciosa Hola, buenos días No parece que le importe mucho Pues a mí me importaría con un marido gay ¿Perdón? ¿Cómo dice? Nos hemos enterado de que le has buscado el punto G a Juan Y mira lo que has conseguido Se ha ido a Mauri a confesarle que es gay Claro, punto G de gay ¿Pero cómo se enteran ustedes de lo que hacemos o dejamos de hacer en la cama? Isa, nada escapa a Radiopatio Perdonen, pero lo que hemos hecho Juan y yo es una cosa muy moderna y de gente sexualmente liberada Pues nosotras no queremos un presidente degenerado ¿Cómo va a funcionar la comunidad con un hombre que está confundido? Que no está confundido Has empujado al cuesta a la otra acera ¡Ay, Dios! Noción de censura ¡Ya! Pobre silla, su matrimonio se está derrumbando Pero si no están casados Ah, mira, mejor Menos papeleo Bien, antes de empezar quiero todos los móviles apagados y encima de mi mesa Como oiga sonar una sola melodía polifónica Perdón Isabel, ¿qué quieres? Estudio y clase ¡Juan! Toda la comunidad está al tanto de nuestras aventuras sexuales ¿A quién le has contado lo del dedo? ¿Yo? No, a nadie Bueno, le hice una consulta a tonta Mauri, pero... ¡Juan! ¡Por Dios! ¿Qué era una cosa íntima? Mira que sois los hombres, ¿eh? ¡Cómo os gusta fardar! Tranquila, a la hora de comer voy a casa y hablamos Tú no te des a la pipa Señor Cuesta El profesor también está incluido en la paga del teléfono Rodríguez, para hablarme levanta la mano Vale, pero... ¿Qué dedo le gusta más? ¡Fuera de clase! ¿Pero qué he dicho? Juan Dígame, padre ¿Puedes venir un momento a mi despacho? Sí, sí Claro A veces más, salga a la pizala y apunta a todo el que hable Juan Este centro tiene unas normas morales muy estrictas con su profesorado Ya... Ya nos ha costado bastante aceptar que vivas en concubinato con esa señora Como sí, ¿sabes? Y sabe, exacto Pero tenemos planes de boda, ¿eh? Estamos eligiendo menú Sí, el problema es que corren rumores en el recreo sobre ciertas prácticas sexuales Que mantienes con ella y que son totalmente inaceptables Yo de verdad es que no sé de dónde ha podido salir un bulo como ese completamente infundado Son chavales resentidos por las notas que buscan dañar Pues creo que ha sido tu propio hijo el que lo ha comentado el primero José Miguel Sí, señor Juan, estábamos pensando en ascenderte a tercero de la ESO como paso previo a la jefatura de estudios Pero ahora parece que doña Leonor se te ha adelantado a las quinielas Padre Paulino, usted sabe que ser jefe de estudios es la ilusión de mi vida Ya, Juan, pero si no te respetan en tu propia casa ¿Cómo pretendes que te respete todo un colegio? No, si me respetan Juan, los alumnos ya no te llaman el franciscano Ahora eres el frigodero ¿El frigodero? Jesús, santo Elén, ¿Te encuentras bien? No, que te noto rara No, aquí, pensando en mis cosas ¿Quieres que hablemos? No, no quiero Oye, nena, soy tu madre Estoy aquí para lo que me necesites. Pues tú. Vete a la compra. ¿Cuántos años vas a tardar en perdonármelo de Kiki? Mamá, no me saques el tema. ¡Que a tu hámster lo pisé sin querer! ¡Lo tiraste por el váter y todavía respiraba! ¿Qué va a respirar? ¿Qué va a respirar? ¡Respiraba! ¡Respiraba! ¡Los movimientos espasmóticos del rabo! Chicas, ¿me podéis ayudar un momentito? Es que tengo un problema. Yo tengo una entrevista de trabajo. Ay, yo tengo una urgencia. Un George se ha bebido el agua de Cegares ante la vida y la muerte. Pero es que estoy de mudanza. Es que anoche me acosté con Emilio. Y... Y bueno, lo quería compartir con vosotras para ver si entre todas podíamos llegar a alguna conclusión. Hombre, animarle le habrás animado. Milene, tía, ¿que te vas a casar? Ya lo sé, si es que me siento una mierda. Soy lo peor, soy repugnante, soy torpe, soy... Cuando creáis que es bastante, me cortáis, ¿eh? A ver, tranquila, que no has matado a nadie. Bueno, ¿ha habido condón o no ha habido condón? Marcha atrás. Pero siempre nos ha funcionado. Emilio debe ser estéril. La naturaleza es sabia. Pues mira, tienes dos opciones. Callártelo y llevarte el secreto a la tumba. Esa me gusta. O dos decís a la pedra y poner a prueba su amor. Sí, y probablemente joder el braguetazo. Si la quiere de verdad, tendrá que perdonarla. O no, o no. Es que tú reflexionas desde el lesbianismo. Se lo voy a decir. Perdona, que yo he salido con un montón de tíos. Por sí. Yo soy muy moderna, no me importa. ¿Cambiamos de tema? ¿Me habéis oído? Que se lo voy a decir. Que yo no me puedo casar y guardarme este secreto. No. Claro que sí, tía. La sinceridad es la base de una pareja. Sí, 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 sí. La vas a cagar, pero es bonito. ¡Mierda, yo lo sé! Emilio, si tuvieses corazón, me soltarías y me darías un cigarro. Que no. Duermas un ratito. Si no me quedan ni dos telediarios. ¿Qué más da que fume? Fíjese que de tanto hablar del tema, me apetece un cigarrito. No serás capaz. Usted era la que no me dejaba fumar en el portal, ¿no? Fíjese las vueltas que da la vida. ¿Cómo entra, eh? Es que te viene el subidón de nicotina y se siente un relax. Le echo un poquito el humo. Te juro que lo que me queda de vida me voy a dedicar a convertir la tuya en un infierno, mamonazo. Pero se lo hago con buena intención. Esto es terapia. Dame una calada. Dame una calada ya. Mire, vamos a hacer una cosa. Le pongo un ratito en la boca, pero no se lo enciendo. ¿Vale? ¡Fuelte! ¡Mi mano! ¿Era posible que me ha hecho sangre la chalada esta? ¡Loca! ¡Loca de puta! ¡Quiero fumar! ¡Emilio! ¡Su hermana me ha mordido! ¡Estoy en la cocina! ¡Dios mío! O sea, que ya está en fase agresiva. ¡Ayúdela, padre! ¡Que me he quedado sin habitación! Marisa, vengo a darte la paz espiritual para que abandones ese vicio que corroe tus entrañas. Lo que me faltaba, un cura. ¡Fuera de aquí! Solo quiero que hablemos. ¡Tóquele algo! Por Dios, señora, que soy sacerdote. ¿De música? Te digo, ¿a dónde te puedes meter la guitarra? ¡Fuera de aquí! ¡Inos todos a la mierda! Está muy mal. Yo no sé si saldrá de esto. No os preocupéis. Tengo experiencia en estos casos. ¡Dejadme solo con ella! ¡Padre, venga, por si acaso! Gracias. ¡No se me acerque con eso! Marisa, hija mía, ¡olvida el tabaco! ¡No! ¡Quiero fumar! ¡El poder de Cristo te obliga! ¿Qué? ¿Cómo vale su tigno? ¡Están empezando! Pues yo no puedo más. Estoy destrozado. He hecho el amor ocho veces con Lucía en menos de 24 horas. Pues dicen que es muy bueno, ¿eh? Previene el cáncer de próstata. Hoy cuando se levantó fue a agarrar el móvil en la mesilla y como no lo encontró, agarró otra cosa. Macho, pero ¿dónde está el mito del cubano? Yo qué sé, chico. ¡Yo qué sé! Mira, tío, lo que pasa es que le has quitado a Lucía el triángulo básico de la vida moderna. Móvil, tele y tarjeta de crédito. ¿En qué quieres que emplee su tiempo, la pobre? Bueno, yo no sé, que sea un cursito de guitarra por correspondencia, que vaya solo y cobra a los pingüinos. Pero es que todo eso cuesta dinero. Mira, te guste o no te guste, hoy en día, ocio es igual a gasto. Y ya lo único que nos queda gratis es el sexo. ¿Y depende para quién? Ay, claro, porque yo no voy a poder aguantar mucho este ritmo. Pues ríndete, devuélvele el kit de ciudadana del siglo XXI. Mira, Lucía es una yonki del consumismo. En cuanto recupere el móvil y la tarjeta volverá a ser la de antes. No, eso sería claudicar ante el sistema. Además, este móvil tiene unos huevos que te cajas. Mira, tú aprietas este botón y te vas a lo que quieras. ¿Y cuánto te has gastado en esto? Yo nada, si estoy gratis. ¿Qué coño, gratis? ¿Si te clavas tres euros por jueguecito? Macho, has caído las garras del sistema. Ya eres un consumista. Te has corrompido al lado oscuro. Dentro de poco me llamarás maestro. No, 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 no. Es que ser auténtico es muy cansado, Paquito. Muy bien. Entonces, si no quieres convertirte, serás destruido. Paco, Paco, Paco. Ya. Ya. José Miguel, ¿dónde estás? Estoy en lengua, ¿qué quieres? Pero bueno, ¿qué te tengo dicho yo de tener encendido el móvil en clase? Vale, vale, pues lo apago. No, ahora no. Oye, espera. Ahora sí me hace caso. Isabel, dale la maleta al niño. Esta misma tarde se va a un internado de máxima seguridad. ¿Qué ha pasado? En el colegio también se han enterado de tu búsqueda de mi punto G. El padre Paulino me ha sacado los colores en su despacho. Mamá, es que tú también. Los experimentos a los 20. La culpa es tuya, por bocazas. Que has tenido que contarlo. ¿Pero cómo se te ocurre hacer eso, Isabel? ¿En qué estabas pensando? En revitalizar nuestra vida sexual. Un propósito de año nuevo. Ya ves tú. El interés que voy a tener yo en meterte el dedo ahí. Que tú no te rías, ¿eh? Que por chorno, por Dios. Bueno, relajaos un poquito, ¿eh? Que viene Roberto a comer. ¿Te has hecho colonia? Que sí. Vale, bueno, acuérdate que lo importante es que Cuesta nos venda el piso. Toma la señal. Y que no te beses sin haber firmado el contrato de compraventa. ¿Qué dices? Yo no me voy a besar con él. Bueno, tú ya me entiendes. Venga, ánimo. Nam mi ojo renge kio. Nam mi ojo renge kio. Dios. Sí. Joder. Yo es que esto lo cuento y no se lo cree nadie. Va. Hola, Roberto, pasa. Hola. ¿Pasa? 80. Bienvenido. Pa. Hola. A ver si me voy a tener que sentir yo culpable ahora. Sí sé que te ha gustado en el fondo. ¿Has tenido hasta dudas de si eras gay? Bueno, dudar es humano. He sido víctima del desconcierto. Vengo en buen momento. En el mejor. ¿Sabes lo que le pasa a nuestra pareja? Que no hay comunicación. Una novedad sexual de ese calibre hay que avisarla. El problema con nuestra pareja es que en el fondo a ti te gusta otra persona. ¿De qué viene eso ahora? Ya hemos hablado de ese tema. Y no solo te gusta otra persona, sino que has tenido la despachate de metérmela en casa. No, pero a ver, yo no... Bueno, Roberto, si no te importa, nos vemos en otro momento, ¿eh? Sí, 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 mejor. Que estéis ahí con vuestras cosas y yo no... Cuidamos y nos tomamos un cazo de tú y yo solos. Sí, hasta luego, ¿eh? Sí. Qué vergüenza. Mira qué incómodo se le veía. Soy el hazme reír de la DJ. No, reírse. No se han reído las señoras. Te van a poner una moción de censura. Tengo que hablar con los vecinos. Y dar alguna explicación a este escándalo sexual. Claro. Mándales una circular. Por el amor de Dios. Juan, en nuestra vida privada. Isabel, una persona en mi posición no tiene vida privada. Y las elecciones a la vuelta de la esquina. Tengo que convocar una junta. Papá, te van a comer vivo. Mejor graba un vídeo de disculpas. Claro, como Clinton, con lo de la Remisky. O sea, que es que estás hablando en serio. Si no, pueden interrumpirme y el discurso calabundo. Luego puedo hacer copias y meterlas en los buzones. Doy una imagen moderna. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que hagas lo que te dé la gana. Porque yo estoy hasta aquí. Y al futuro padre de mi hijo me lo has espantado, ¿eh? A su tiempo. No lo has venido. Si Sariotsu, Futsubusetsu, si Saga, si soy un soy. ¿Ya? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy mal. Está de movidas con las hierbas. Me he metido en medio de una relación, tío. Estoy jodiendo una pareja. Roberto, Roberto, ven. Vamos a rezar. Que no quiero rezar, coño. Desde que eres budista nos van fatal las cosas. Bueno, no es exactamente budismo. Estoy cogiendo elementos de distintas ideologías. Es como una menestra religiosa. Juan quiere que nos tomemos un café a solas. Bueno, perfecto. ¿Ves? Ahí te firma. ¿Ves cómo van bien las cosas? Deja fluir la energía. No, no fluye, tío. No fluye. Oye, hace un rato que no se les oye. Igual ya está desintoxicada. O él se ha tirado por la ventana. Si no hay ventana. Yo voy a mirar. ¡Pero padre! Soy débil, hija mía. Al final me ha convencido ella a mí. Yo lo estaba dejando, pero... Marisa, que ibas muy bien. Joder, qué gusto. Y eso que a mí el rubio... Vale, ya está grabando. Oye, Paco, el árbol de Navidad está bien ahí. ¿No lo ves un poco, anacrónico? Que no, hazme caso. Que le da un toque más familiar y hogareño. Venga, tres y hablando. Queridos convecinos, nos habla Juan Cuesta. Antes que nada, felicitaros el año a aquellos que nos hayáis leído la circular crisma que siempre os mando por estas fechas. Yo, con la mano en los estatutos, juro solemnemente que no he llevado a cabo con Isabel esas prácticas sexuales tan deleznables que cierta rumorología barata ha propagado por esta nuestra comunidad con el único objetivo de socavar mi imagen de cara a las próximas elecciones. Puedo prometer y prometo que mi vida sexual es tan sana e intachable como la de cualquier otro vecino. Sin incluir a los gays, lógicamente. Colectivo al que, sin embargo, admiro y respeto desde la distancia. Gracias a todos y quiero aprovechar para añadir que bajaré un 2% las cuotas durante la próxima legislatura. Miente. Claro, como siempre. Su lenguaje verbal le ha delatado. Se ha tocado dos veces la nariz y ha arrugado el entrecejo. Pues le echamos. Al Cuesta le ha llegado ya la jubilación. Es verdad. Últimamente le veo más cascado. Hombre, claro. No vamos a cumplir años solamente nosotras. ¿Y quién va a querer ser presidente? Siempre hay algún pardillo. Agustín está llegando a la entrada de la cueva de Bin Laden. En ese momento suena su móvil. El mazazo es brutal. Su madre ha muerto. Dele en mi más sentido, pésame. Mauricio, por favor. Un esfuerzo final que estamos llegando al Climas. ¿Pero cómo va a tener a Agustín Cobertura en las montañas afganas? Talibán Fone. La vida al móvil. Hola. Joder. ¿Todavía se está escribiendo? Bueno, ¿qué tal va el Béselet? Lanzados. Esto mañana está en la imprenta. Fernando, por favor, si me quieres remátame. No permitas que siga sufriendo. Por favor. ¿Qué te pasa? Nada. Es el desgaste del proceso creativo. El desgaste me lo produce. Usted llevo nueve horas escuchando gilipolleces sin que se me ocurra nada. Este tío me tiene bloqueado. Pero antes ya estabas así mientras él escriban. Es que no es normal lo que dice. Tiene una inflamación meningítica. Hay que hacerle un tag ya. Eso es impublicable. Lo que tiene es ser celos. No estás aportando. Mi nombre iba a ir delante del tuyo. ¿Pero usted se cree que yo voy a firmar esa demencia? Mauri, ven un momento. No, no me quiero mover. Déjame morir aquí. Así, con sencillez. Mauri, ven. Yo firmaría el libro. De esos locos también dijeron que estaba chalado. Con los jedis, las espadas láser y el lado oscuro. Y luego mira. La culpa es tuya. ¿Pero por qué me dijiste que escribiese un libro? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te vi un Antonio Gala en potencia por eso. Ahora, de verdad, en serio. ¿A ti te gusta superar a Bus? O me estás haciendo una cámara oculta. ¿Que entre alguien con unas flores ya? Chicos, tengo el final. Agustín para con la mente la máquina de Vianis y de Bin Laden. Que agoniza y llama a Bus para pedirle perdón. Joder, qué bueno. Espérate, que voy. Yo lo voy a echar aquí un ratito. Hola, mi amor. ¿Ya estás en casa? Sí, sí, mi amor. Ya. Es que fui a revisar el correo y nos han llenado el buzón de propaganda y de cosas. Es una vergüenza. Qué oportuno, la verdad. Me has ahorrado vestirme para nada. Mira. Mira esto. Tres cuartos de piel, trescientos ochenta y nueve euros. Lo puedes pagar en seis meses y sin interés. Ay, sí, sí, está muy bien. Ay, mi amor. Mira, mira. Teléfono móvil. Doscientos euros. Ay, qué gusto de haberme desprendido de toda esta mierda, ¿verdad? Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. Aguanta. ¿Qué pasa? Ay, que esto no es vida, mi amor. Esto es una espiral de sexo sin sentido. Diego, estoy evolucionando. Me estoy desprendiendo de las ataduras capitalistas de una sociedad de consumo. Sí, coño, pero me estás consumiendo a mí. Bueno, ¿y qué quieres decir con todo esto? ¿Quieres que vuelva Lucía, la pija, víctima del sistema? Bueno, si es posible. Yo la voy a seguir queriendo igual, ¿eh? Pues mira, mira, mira. Mira lo que te voy a enseñar. ¡Tachán! Las botas de las que te hablé. Es que además es con este color. Vamos, me puedo poner todo porque me pega con todo, mira. Pero, pero, ¿cómo? Si yo tenía tu tarjeta de crédito. Bueno, regla número uno. Ten más de una tarjeta de crédito por si te falla la banda magnética. Bueno, pero entonces ¿por qué me has estado exprimiendo sexualmente sin compasión? Bueno, chico, ya puestos, la verdad. ¿Dónde está el mito del cubano? Ah, y otra con el mito del cubano. Lucía, me has engañado, me has utilizado. Estas son las cosas que acaban con una relación para que lo sepas. A ti lo que te fastidia es reconocer que mi sistema de vida es el bueno. Reconoce que el capitalismo es un invento. ¡No! Eso nunca. Tú vas hasta lo que tú quieras, que mis principios se mantienen inamovibles. Te has bajado juegos en el móvil. Yo me voy a acostar que me duele mucho la cabeza. ¡Iago! ¡Iago! ¿Cuándo esto cumple? Que te regalo un móvil, de verdad, si yo entiendo que estés enganchada. ¡Déjame en paz! ¡Que sí! ¡Que uno de esos 3G con camarita y podemos hacer videoconferencia! ¡No! Pedro, mi amor, yo te adoro, te quiero. Anoche me tiré a Emilio, pero... ¡Ay, Dios mío! Es que eso suena fatal. Tranquila, Belén, no pasa nada. No pasa nada. Respira. Respira. Pedro, mi amor... No, soy el otro. ¡No! ¡No, Pedro! ¡Fuera que va a venir mi novio! Por eso vengo, a tocar un poco los huevos. No, fuera tú y yo no tenemos nada de lo que hablar. Venga, si te encanta, si eres muy morbosa. Emilio, escucha. Pedro es el hombre de mi vida y me voy a casar con él. ¿Eh? Y lo que pasó ayer no va a volver a pasar jamás. Ni ahora ni en ninguna de nuestras futuras reencarnaciones. Pues yo creo que sí. A partir de ahora te voy a arreglar el enchufe cada vez que a mí me dé la gana. Y si no, me chivo papapitufo y la pitufina se queda sin braquetazo. ¿Me estás haciendo chantaje? Sí. Lo mismo que tú a mí con Carmen. La venganza es un plato que se sirve frío, como el gazpacho. Coño, qué hambre me ha entrado. ¿Ha hecho algo tu madre? Pues no me vas a hacer chantaje. ¿Por qué se lo pienso decir yo personalmente en cuanto llegue? ¡Ay, no hay huevos! ¿A que no hay huevos? ¡Que no hay huevos! Hola, princesa. ¡Pedro! Bueno, doña Belén, pues ya está la cisterna arreglada. Si me necesita, ya sabe dónde estoy. Muchas gracias. Espera, 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 mi niño. ¿Sí? Toma, para que te tomes algo. Ah, muchas gracias, ¿eh? Es todo un detalle. No hace falta que le deis nada, está para eso. Hay que tener contenta a la gente, cariño. No sé, ya está contento. Pasa. Siéntate, que tenemos que charlar. Es que ayer pasó una cosa que puede afectar a nuestra relación. Yo espero que no. Tranquila, tranquila, que ya sé lo que me vas a decir. ¿Ah, sí? Sí, no hay que darle importancia, yo lo he entendido perfectamente. No es culpa tuya. Bueno, un poquito sí. No, 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 porque tú no puedes controlar los sentimientos de tu madre. Sí, pero... ¿De qué estamos hablando? De lo de tu madre, me ha tirado los tejos. ¿Qué? Oye, no le digas nada, pobrecilla. Yo, menos la infidelidad, lo puede entender prácticamente todo. Pero qué... La virgen, cómo se pone todo en rebajas. Es que es la ley de la selva. Mamá, ¿tú has intentado ligarte a mi novio? Por favor, vení. Oye, oye, cuidadito, cuidadito, que yo no he coqueteado con Pedro. Yo solo le he dicho que me parece un hombre maravilloso y que estoy enamorada de él. Ah, vale, perdona, ya está todo aclarado. Nada, tranquila. ¿Dónde vas? Belén, si es que no nos entendemos, no estamos online. Esto es una conversación entre madre e hija. Ya sé eso yo mañana. No, 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 tú siéntate aquí a mirar la tele, si va a ser un momentito. ¿Tú sabes lo que estoy sufriendo yo en silencio? Esto es un hemorroide emocional. Mamá, mamá, ¿pero cómo has podido enamorarte del novio de tu hija? Es que es asqueroso, vomito. Oye, que es una cosa platónica. Bueno, he tenido algún pensamiento impuro, pero no me ha tocado. Mamá, por Dios. Yo me pongo los cascos así, en plan pasapalabra, para que tengáis un poquito de intimidad. Mira, Less, es que es un cielo, ¿eh? Mira que vas a salir de esta casa cagando leche, ese es un hecho. La duda, si por la puerta o por la ventana. Oye, no te me pongas chulita, porque yo perfectamente podría decirle aquí a Iñaki Gabilondo que te has acostado con Emilio. ¿Tú cómo sabes eso? Venga, cariño, venga, dame un beso, un abrazo en mi vida, que no me gusta estar enfadada contigo. Tampoco. No, que vamos a vivir juntas mucho tiempo. Hay que llevarse bien. Anda, coloca la compra. Voy a ponerme cómoda. ¿Eh? Venga. ¿Ya veis aclarado el tema? Porecita, es que se acaba de separar y se siente sola. La osteoporosis, la menopausia, son muchas cosas. Es bonito que poco a poco os vayáis acercando, porque los amigos vienen y van, pero una madre siempre está ahí. Ya. Bueno, por fin vamos a poder hablar tranquilos. Es un día muy ajetreado. ¿Estamos solos? Sí, sí, sí. Isabel está en yoga, José Miguel, camino del internado y Natalia, como de costumbre, en paradero desconocido. Tenemos la casa para nosotros solos. Qué bien. Roberto, ya sabes que siempre he sentido algo muy especial por ti, por tu amistad con mi hijo y por esa chispa que siempre ha habido con Natalia, ahí, latente. Y ya sabes, es el roce a hacer cariño. Juan, a ver, tú eres un tío de puta madre, de verdad. Y tú, y tú, y tú, y tú. Por eso quería decirte que es una pista que te lances. Que me lance. Reconócelo, si llevas deseando esto mucho tiempo. Hombre, se vienes recibido con los brazos abiertos en la familia. Natalia, la primera. Ah, que ya lo habéis hablado. Bueno, pues antes de seguir, me gustaría pedirte que nos vendas el piso de tu hermana a Carlos y a mí. He traído un contrato de compra-venta y una señal. Muy bien. Yo os vendo el piso. Tengo carta blanca de nieves. Pero antes, Roberto, necesito una respuesta. ¿Qué me dices de lo nuestro? Que... Que sí. Que sí. Pero yo lo que quiero es ir poco a poco. Que sea bonito. No sé si bonito va a ser. Bueno, pues venga. Firma. ¿Me dejas la mano un momento? Sí. Con la derecha, ¿eh? Sí. De aquí. Ahí está. Pues nada. Muy bien, ¿no? Ya... Yo qué sé. Ya hablamos y nos hacemos un cine o algo. ¿Vale? Sí. Hola. Cuesta, sale un momento. Señora, no me fumen las zonas comunes. ¿Se puede saber qué quieren? No nos hemos tragado tu vídeo promocional. Queremos elecciones anticipadas. Ya. Has mentido. Te tocabas la nariz y arrugabas la frente. El lenguaje corporal te ha delatado. Yo reitero que no tengo nada de lo que arrepentirme. Hierbas, ¿le profanaste el orificio trasero a Juan? Sí o no. Yo no tengo que darles explicaciones de mi vida privada. No hay más preguntas, señoría. El que calla otorga. Te salpica los escándalos. Ahora mismo no estás rindiendo como presidente. ¿Quieren junta? Pues tendrán junta. ¿A quién van a elegir de presidente? Lucía, Carlos y Mauri ya lo han sido y no creo que repitan. Ustedes siempre eluden cualquier tipo de responsabilidad y el único propietario ausente es mi hermana. ¿Quién les queda, eh? ¿Quién les queda? ¿Que no? ¿Que yo no quiero ser presidenta de la comunidad? ¿No me líen? Nos lo debes. Me compraste el piso a traición. ¿Qué te cuesta, Belén? Sería un aire nuevo para la comunidad. ¿Que no? ¿Que estoy con mucho trabajo y mi madre en casa? ¿Me voy a casar? Pues no nos queda más remedio que decirle a tu novio que te acostaste con Emilio. ¿Y ustedes cómo saben eso? No lo sabíamos pero hemos acertado. ¡Chócala! ¡Hijas de puta! Bueno, vale. Soy presidenta pero aviso desde ya que yo no tengo tiempo. Tranquila. A nosotras nos sobra. ¡Cojonudo! Tenemos una presidenta títere. Ya somos un lobby. ¿Qué? Un grupo de presión como Prisa con Zapatero. Que la golfa produce un canal de televisión comunitario. De radiopatio a telepatio. ¡Me muero! Bueno, lo que le tienes que gustar a Juan para que te haya filmado esto tan rápido. Va, chaval, ahora no me lo voy a quitar de encima. Además, le voy a hacer daño. Está muy pillado. Un local, ahora una vivienda. Voy a terminar haciéndome con todo el edificio. Estoy encontrando una paz interior. No, no, no. Pero a ver, un momento. El piso lo compramos a medias. Roberto, pero si no tienes dinero. Bueno, pues pide un crédito o algo. Que no, que comprar un piso a medias es un marrón, tío. Mira. Sinceramente, creo que tenemos que hacer separación de bienes. ¿Pero qué pasa? ¿Que no confías en esta relación? Que sí, que sí, que confío. Pero si luego la cosa sale mal es mucho más doloroso. O sea que... Ahora, mientras vivamos juntos mi casa es tu casa. Eso sí. No, perdona. No es lo mismo. Yo no me voy a sentir cómodo. Es como si no fuera mi casa. Hola. Roberto, ¿a ti te gusta mi padre? ¿Eh? Eh, no, no, no. Es él el que va detrás de mí. No, es que me ha dicho que me olvide de ti. Que habéis hecho manitas y que le has dado un beso. O sea que al final sí le diste el beso. ¿Qué dices? En la mejilla. En plan cariñoso. ¿Y por qué te tienes que olvidar de mí? Tranquilo, no te emociones. Es que mi padre te estaba haciendo todo el lío para que salieses conmigo. Como estoy embarazada y el padre se ha dado a la fuga... ¿Estás embarazada? Mi padre no se da cuenta que nuestra relación está condenada a ser platónica. Chao. Claro. Por eso ha firmado lo del piso. Te quiere como padre postizo de su nieto. ¿Será cabrón el cuesta? Qué frío, macho. ¿Cómo ha jugado con mis sentimientos? Bueno, tú tranquilo, Roberto. Relájate. Nan mi ojo, Renge Kio. Ya lo conoces. Haz la posición del loto. ¿Pero tú eres tonto o qué te pasa? Bien. Debido a la baja temporal de Emilio, mi hija Natalia ejercerá de secretaria levantando acta a cambio de 20 euros que abonaré de mi bolsillo para evitar acusaciones de tráfico de influencias. Muchas gracias por esta gran oportunidad laboral. Qué crueldad hacer trabajar a su hija embarazada. Bueno, yo quiero saber a qué viene esta junta. Yo te lo digo, punto único del día. Moción de censura y elecciones anticipadas. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? No te lo cuentas, güey. No toleraré ningún tipo de pitorreo hacia mi persona, ¿eh? Todos tenéis en el buzón un DVD en el que explico claramente los hechos. Ah, ¿y es regrabable? Juan, a mí me parece bien un cambio de presidente. Últimamente el edificio está un poco descuidado. El portero está cobrando sin dar palo al agua. ¿Ellos qué quieren que le haga? Tiene la baja médica. Vaya gestión. ¡Chorizo! Además, el presidente tiene que tener una imagen de persona recta y decente. Pero, si Juan no ha hecho nada, ¿tiene una vida sexual de lo más normal? ¿Normal? A mí me cogió unos calzoncillos de la cuerda y le vimos oliéndolos. ¡Qué asco de hombre, por Dios! Perdona, pero fuiste tú el que anoche me cogió las manitas y me dio un beso. Es que ser gay es como la carrera de empresariales que viene mucho rebotado. Que no, que no, que no, que no invente. El que me ha estado acosando ha sido él. Además, ¿tú qué haces aquí si no eres propietario? Vengo representando a Carlos que está rezando. Yo me niego a tener un presidente degenerado. Bueno, a ver, seamos prácticos. Juan tendrá sus cosas, que las tiene, pero ¿quién quiere ser presidente? Correcto. Esto es pura demagogia política. ¿Hay alguna alternativa real de poder? Sí, sí la hay. Pues díganme quién. Yo. Golfa, presidenta. Bueno, 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 bueno. Esto es una broma de mal gusto. Oye, ¿qué pasa? Que no estás preparada. Dime el artículo 16B de los estatutos. Ah, déjate de pamplinas. Vamos a votar. El primero A vota Belén. Y el primero B también. Bueno, pues empate a dos, porque el segundo A y el segundo B me votan a mí. No, 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 un momento. Del segundo B yo tengo contrato de compraventa firmado. Pero no está escriturado, así que ese voto es mío. Bueno, pues el videoclub también vota a Belén. Tres, dos. Pues yo voto a Juan, para darle un poquito más de emoción, porque te da como a mí me da igual. Gracias, Lucía. Empate a tres. Solo queda el de Belén, se vota a sí misma. Es muy ganado. Oiga, hagan el favor de no manipular. Eso lo tiene que decir Belén. ¿Estás segura de que quieres ser presidenta? Sí, 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 me voto yo a mí misma. Váyase, señor Cuesta. Váyase. Está bien, como queráis. Dimito. No, no, no dimites, te echamos nosotros. Solo os voy a decir una cosa. Esta vez, pase lo que pase, no vuelvo. Y lo digo sin acritud, pero lo digo. Oye, cómo mola esto de las juntas, nunca había estado en ninguna. Belén, tía, mucha suerte. Sí, la vas a necesitar. Y ahora, si sois tan amables, a la hacer puñetas, todo el mundo. Pues, se levanta la sesión. Así me gusta, con iniciativa. Chao. Enhorabuena, de verdad. Es lo mejor que he leído. ¿Se hará la película? Sí, sí, ya estamos negociando con Resine, es para el protagonista. La versión americana, yo creo que la va a hacer Bruce Willis. Con que su verabu sea impublicable, ¿no? Usted sonría y firme, pero no me hable, por favor. ¿Cómo se llama? El adiós. Es para mi marido. Ah, mañana, nada más planes que vamos a Buenafuente. Ya lo sé, ya. Ah, y luego te enseño mi nota para la segunda parte. ¿Qué segunda parte? Es una trilogía clarísima, hombre. En la segunda, Saddam Hussein escapa en pleno juicio y huye en un cohete ruso a la Estación Espacial Internacional. Claro, hoy Agustín y Pedro Duque organizan una expedición para atraparle. Muy bueno, sí señor, ¿no veis? Ya estamos conectando creativamente. No, que me está haciendo efecto la medicación. Hola, ¿cómo se llama? Marlene. Vale. Aquí no hay quien viva.